¿Cómo se conoce los fascinantes enigmas del cerebro humano con los misterios del olvido? Novela de Rosemary Tapia que desafía los límites de la ciencia y la imaginación. En esta cautivadora novela nos adentramos en un mundo donde el cerebro, nuestro órgano más complejo, revela sus secretos más profundos, mientras la ciencia y el conocimiento humano apenas han comenzado a desentrañar su complejidad. Imagínate un escenario donde el cerebro, como mecanismo de defensa extremo, decide aislarnos por completo de un ambiente que percibe como hostil y agresivo. ¿Qué caminos se abrirán para traernos de vuelta? ¿Cómo enfrentar las amenazas que desencadenaron esta reacción extrema? Y lo más crucial, ¿con quién contar en esta tarea vital? Los misterios del olvido plantea estas y otras interrogantes, tejiendo una trama llena de intriga, drama y dinamismo que mantendrá al lector cautivado de principio a fin. Rosemary Tapia, reconocida escritora por su habilidad para crear éxitos editoriales que cautivan a jóvenes y adultos por igual, ofrece una vez más una historia cercana, realista y llena de posibilidades. Esta novela no es solo un viaje emocionante a través de los laberintos del cerebro humano, sino también una ventana oportuna hacia la necesaria visión lectura que nos permite comprender con mayor claridad los problemas sociales que nos rodean. No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta apasionante aventura literaria y descubrir los misterios que afastan en las profundidades de la mente humana. Adquiera tu ejemplar de los misterios del olvido de Rosemary Tapia y prepárate para una experiencia que desafiará la mente y cautivará tu corazón. De venta en formato papel en Amazon, en formato digital en Hotmart.